Aquí en el Lolo Papal es el lugar donde llega la gente de Cepum, ahí podemos ver, llegando la gente de Cepum, directamente a sus clases, aquí es el punto, la llegada de muchos estudiantes preuniversitarios de distintas zonas, de los alrededores, nada que asentamiento humano, no, no, alrededores de Trujillo, nada que tu cerro, cerro cabro, cerro bolón, no. Nada que de las quebradas en Alfonso, quebradas de León, de alrededores de Trujillo, vienen por aquí, tomamos un poco desayuno, y luego se dirigen directamente a Cepum, vamos a ver el recorrido de Cepum, ya, muy bien, hay gente que también viene de Birú, gente que viene de Cartabio, de Chepin, de San Pedro, de Pacasmayo, de Guadalupe, de Chava, de distintos lugares, que también vienen a prepararse en la Universidad Nacional de Trujillo. Este es el recorrido que estamos realizando, en el cual, bueno, esa gente que viene de Chava, Birú, ellos si bajan en la puerta, ¿no? De ahí, los que son alrededores, como el Porvenir, aunque el Porvenir también bajan en la puerta, por ejemplo, La Esperanza, La Esperanza si bajan en la puerta, ¿no? De ahí, Juanchaco, Juanchaco también, ¿ah? La gente de Milagro, ellos bajan en la puerta también, su micro pasa por ahí. Gente que viene de Florencia de Mora, de Zimbal, bueno, de Zimbal creo que no hay, o tal vez habrá alguien, ¿no? Si vienen de Birú, obviamente hay de Zimbal también, sitios muy alejados del centro preuniversitario de la Universidad Nacional de Trujillo. Comentarles, gente, el examen de primer sumativo va a ser este 25 de junio. Obviamente vamos a estar con una carpa, obviamente vamos a estar con una carpa con nosotros para dar a conocer las instituciones del medio preuniversitario. Instituciones como, por ejemplo, CEPRE Isaac Newton, tu ingreso, nuestra prioridad. CEPRE Isaac Newton está confiando en todos ustedes, jóvenes postulantes. Inscríbete, inscríbete. Todas sus redes están en la descripción de este video. Y hoy lo que vamos a hacer es llegar al centro preuniversitario, realizar una cuanta activación, como le dicen, ellos, ellos le dicen activación. Estás activado, tienes que estar activado para este examen, gente. Muy activado. Como ven, aún es temprano, muy temprano la verdad. La gente va tranquilo, va lento a su casa de estudios. Ya sé. Ya cuando se hacen muy tarde van corriendo, pues. Sí, 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 sí. Ya hemos grabado un exponiendo tardones. Hoy va a ser un exponiendo, un exponiendo a gente madrugadora. Gracias a centro preuniversitario Isaac Newton. Muy bien, pasamos, estamos pasando del colegio Narváez Cadernillas. Este es el colegio de la Universidad Nacional de Turquía. Un colegio privado, obviamente. Y al lado del colegio Narváez está el centro preuniversitario de la UNT. La única, como le dicen por ahí. La única. La única que tiene centro pre... Aunque no, también en las otras universidades también tiene centro pre, ¿no? Pero la única en que te da ingreso directo, dice. Es una academia también. Bueno, tiene su diferencia, ya, entre academia y CEPUN. Una diferencia bien marcada. En este video no te voy a decir la diferencia, pero te lo voy a decir luego. ¿Ya? Aquí, en el centro preuniversitario de la Universidad Nacional de Trujillo. Muy bien. Y ahorita llegamos a nuestro punto de... Nuestro punto de encuentro con toda la gente. Al parecer, aún no abren el portón. Aún no abren el portón. Vamos a ver con quién nos podemos encontrar. Por acá también venden rico desayuno. Ya la gente está activada, ya. Para todos. Muy bien, muy bien. Buenos días, buenos días. Hola, dime, ¿cómo es usted? Muy bien. Toda esta gente, miren, puntualitos, puntualitos, llegando al centro pre de la Universidad Nacional de Trujillo. Algunos están estudiando, algunos están repasando, pero puntualitos, llegando al centro pre de la UNT. Ahorita vengo, ahorita vengo. Ya, llegando al centro pre de la UNT, la única. Muy bien.